Coimbra Coimbra Campiña que riega el montego En tus vastas soledades Mejorasaneo te entrego Como un canto de saudade Coimbra nos mira de lejos No crejus con lo dorado Dan sus torres cien reflejos Dan sus torres cien reflejos Y nos llega el son de un fado Fado Fadiño Más de flores que nevo vento Siempre ha brotado En un jardín de sentimento Muchos lloraron de noche Por su mal Y se quedaron por siempre en Portugal Fado Fadiño A más lindas descansó E de su niño Na mitad do corazón Fadiño portugués Fado Fadiño Fadiño portugués Fado Fadiño Fadiño portugués Portugués Fadiño portugués Fadiño portugués Fadiño portugués